Hola, ¿qué tal? Bienvenidos este lunes 8 de abril de 2019. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento las breves de la zona. Ubicarse a poco más de 600 metros del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado no significa ninguna ventaja para los comerciantes de la Central de Abastos de León, pues los robos y asaltos ya los han puesto en alerta. El presidente de la Central de Abastos de León, Ismael Bermúdez Murillo, denunció que como a toda la ciudadanía se han visto afectados. Han recibido asaltos a mano armada, robos y señaló que en las noches es cuando se cometen. Esa zona es considerada como un foco rojo porque por ahí pasan los ductos de Pemex y el robo a hidrocarburo, que es una actividad delictiva que ocurría prácticamente a cualquier hora del día. Luego de que vecinos de Paseos de las Torres reportaran la salida de humo de las alcantarillas, Protección Civil y bomberos determinaron que la causa fue un incendio de basura y hierba. Alrededor de las 11 de la noche de este sábado, sobre el libramiento José María Morelos y la Colonia Brisas del Campestre, se recibió un reporte sobre la propagación de humo. Finalmente se determinó que la quema se dio en una cañería a 300 metros de la entrada a Paseo de las Torres, frente a la Escuela Altor. Un tubo de material PVC se quemó y fue la razón por la cual el humo se filtró por las alcantarillas. Morena presentará una queja ante la Comisión de los Derechos Humanos por la difusión de supuestas fotografías íntimas de la subprocuradora de Profeco, Talía Vázquez a la Torre. La dirigente estatal de Morena, Alma Alcaraz Hernández, y la senadora Antares Vázquez a la Torre, condenaron la difusión de unas fotografías el pasado viernes por un colaborador del panista y diputado federal, Juan Carlos Romero Hicks. Alcaraz Hernández señaló que no se hará la denuncia ante la Procuraduría Estatal por la falta de resultados. En tanto, Vázquez a la Torre acusó directamente a panistas de estar tras esta situación. ¿Sabías que el Poder Judicial del Estado de Guanajuato es el encargado de administrar justicia a través de la aplicación y cumplimiento de las leyes protegiendo tus derechos? Conócenos www.poderjudicial-medio-gto.gov.mx Más cerca de ti Quédate pendiente de la información a través de zonafranca.mx y nuestras redes sociales y a las 9 de la noche no te pierdas el siguiente bloque informativo con Bania Jaramillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!